Ya valló más Mira La bomba que está ardiendo No, ya Vamos Para que se rompa Ya No, no, no Ya no se quiera pasar Ya no se quiera La vaca Ay Bueno, pues así es el destino La naturaleza Métela hasta aquí Está mojada Métela así Métela así Métela Métela ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.